Como una compañía de Taiwán es el pilar de la economía mundial, TSMC es una empresa taiwanesa que con todas sus fábricas de chips situadas en Taiwán, ha adquirido una posición tan dominante ya que tiene a todo el mundo sentado, ya que a día de hoy hacen falta chips para casi todos los dispositivos electrónicos, como por ejemplo videocónsolas, móviles, tablets, aviones de combate y muchas otras cosas más. Pero China tiene intenciones de invadir y hacerse con el pequeño estado de Taiwán. En este video también hablaremos de los intereses de Estados Unidos y de cómo puede afectar a todo esto. Hola y bienvenido a Mr. Finanzas. En esta entrega vamos a enseñar con detalles y ejemplos estos sucesos que están pasando al comenzar el año del 2023 y si te quedas hasta el final del video vas a saberlo al 100% y vas a tener un conocimiento mucho mayor que con el que has entrado. Pero para todo esto debes primero suscribirte al canal con campanita para no perderte ningún video que subimos semanalmente y estar al tanto de ello. También te invitamos a dejar un comentario dando tu opinión al respecto, donde estaremos leyendo y respondiendo, así que no te quedes atrás. Primero de todo, os vamos a explicar qué es TSMC y por qué es una de las empresas más importantes del mundo en el sector de la tecnología. ¿Qué es TSMC y su historia? TSMC es una empresa taiwanesa que se dedica a la fabricación de semiconductores y chips, es decir, circuitos integrados que se utilizan en la producción de una amplia variedad de productos electrónicos, como computadoras, teléfonos móviles, automóviles y dispositivos de lot. TSMC es una de las empresas líderes en su factor y fabrica semiconductores para algunas de las compañías más grandes del mundo, incluida Apple, NVIDIA, Qualcomm y AMD. TSMC cuenta con una amplia gama de tecnologías de proceso avanzado y ha sido un actor clave en la industria de semiconductores durante muchos años. Actualmente, TSMC domina la fabricación de los chips en todo el mundo con casi el 70% de chips hacia todo el planeta, tanto para empresas como para personas que necesitan de estos. Por eso hemos visto cómo a otros países les ha sorprendido. En 2021, TSMC obtuvo ingresos netos de aproximadamente 540 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 29% en comparación con el año anterior. Además, ha registrado ganancias sólidas en los últimos años gracias a su papel dominante en la fabricación de semiconductores de alta tecnología y la creciente demanda de estos componentes en la industria electrónica global. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los ingresos y las ganancias de TSMC pueden variar año tras año debido a la volatilidad del mercado y otros factores económicos y de la industria. Pero se ha podido ver cómo cada año va aumentando y cómo se va haciendo una gran empresa líder en su sector. ¿Por qué es tan importante TSMC? La empresa de Taiwán es muy importante ya que transporta grandes mercancías tecnológicas a muchísimos países del mundo y actualmente hay mucha escasez de chips. Y con estos chips se pueden hacer muchísimas cosas que usamos en nuestro día a día y necesitan grandes cantidades de chips. Estos minúsculos componentes son el cerebro de ordenadores, teléfonos y tablets, videocónsolas, relojes y televisores, acondicionadores de aire, coches y electrodomésticos. También se necesitan para algo muy importante y son las armas más avanzadas como aviones de combate, misiles, drones submarinos y blindados. Sin los chips no acertarán ni un disparo. Por eso la importancia de los chips y más ahora con la guerra de Ucrania donde se necesita muchísimo armamento. China y TSMC Después de haber explicado un poco sobre esta empresa, su historia y ganancias, también vamos a comentar por qué China después de ver que TSMC es muy importante para la tecnología mundial, se ha relajado a la hora de querer conquistar Taiwán. TSMC es uno de los principales fabricantes de chips, semiconductores del mundo y un importante proveedor de tecnología para muchas empresas en los Estados Unidos y China. Si China invadiera Taiwán, los equipos de alta tecnología de TSMC se verían afectados, lo que afectaría la competitividad de la empresa a largo plazo. Como se explica en el artículo, una invasión china no haría que TSMC fuera un factor decisivo en los aviones de Pekín para unificar Taiwán. Además, incluso si China podría tomar los equipos de TSMC intactos, se dice que su habilidad para mantener la vanguardia de los semiconductores se vería comprometida después de una invasión. Por lo tanto, TSMC es uno de los factores que impiden que China invada a Taiwán. China está ahora sentada después de saber esta noticia, entonces de momento no hay invasión sobre todo por esto. Intereses de China y Estados Unidos Taiwán, más concretamente TSMC, es la empresa que produce semiconductores y chips en cantidad y bastante avanzados, y eso hace que Estados Unidos y China dependan de él. Después de ver cómo China tiene un impedimento de invadir Taiwán, tenemos a Estados Unidos el cual no quiere que China invada a Taiwán. Por eso está alerta de todo esto, y está muy al tanto de las nuevas cosas que pueden pasar, porque una invasión podría hacer que China controle a esta empresa, y esto provocaría que también controle a Estados Unidos, ya que a ellos también le hacen demasiada falta estos chips. Y esto finalmente podría hacer que Estados Unidos y China tengan un conflicto entre ellos. TSMC es la empresa más grande de chips, y por eso estas potencias mundiales quieren tenerla contenta, aunque hayan otras, pero no tan buenas, y con la calidad que tiene Taiwán, Semiconductor Manufacturing Company. La conclusión sobre la empresa TSMC es que es uno de los principales fabricantes de semiconductores del mundo, y se ha convertido en un actor clave en la industria de la electrónica global. TSMC ha logrado mantener su posición dominante en el mercado, gracias a su constante inversión de tecnologías de procesamiento de última generación, y su compromiso con la calidad y la eficiencia. En cuanto a la dependencia de muchos países del mundo de TSMC, esto se debe en gran parte a la complejidad y especialización de la fabricación de semiconductores, que requiere una gran inversión en equipos y tecnología, así como una gran cantidad de experiencia y conocimientos técnicos. Además, muchas empresas de todo el mundo se han vuelto cada vez más dependientes de los semiconductores para la producción de sus productos, y TSMC ha sido uno de los proveedores más fiables y avanzados en este sector. Gracias a eso se ha podido frenar un poco la invasión de China a todo el país de Taiwán, porque son medio dependientes de ese país y de sus empresas, ya que aportan muchísimos componentes a todo el mundo. Sin embargo, la dependencia de TSMC también plantea ciertos riesgos y desafíos, especialmente en situaciones como la actual escasez global de semiconductores, que ha tenido un impacto significativo en la industria electrónica. Esto ha llevado a un aumento de los precios y a retrasos en la producción de algunos productos, lo que ha puesto de manifiesto la importancia de la diversificación de proveedores y la necesidad de una mayor inversión en la industria de semiconductores a nivel mundial. Y una vez comentado todo esto, despedimos el video y esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido sobre todo porque ese es el objetivo de ese contenido. Darle like, comentar la parte que más os ha gustado o la que más os ha aportado y lo más importante, suscribiros con una campanita para que no perderos ninguna entrega de Mr. Finanzas y dentro de poco se viene un contenido muchísimo más top. Así que no os lo perdáis. Un saludo. ¡Gracias!